La Fiscalía de Jalisco está investigando la muerte de una mujer tras consumir alcohol en un bar de la colonia Oblatos de esta zona. Al parecer había algún químico en la bebida. Hablan de hecho de raticida. La última y nos vamos. Erika Noemí, de 49 años, murió el domingo en la madrugada en un hospital ubicado en el cruce de Avenida Circunvalación y Ventura Naya, en la colonia Oblatos de Guadalajara. Familiares la arribaron luego de que se comenzó a sentir mal. La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga la muerte de una mujer de 49 años que tras ingerir su segunda cerveza en este bar, se comenzó a sentir mal y fue llevada a un hospital cercano. Se presume que la causa de muerte es intoxicación por algún químico o raticida. Según el hijo de la víctima que se entrevistó con policías de Guadalajara, Erika se estaba tomando su segunda cerveza cuando se comenzó a sentir mal y la llevaron al nosocomio especializado en maternidad que estaba a menos de 100 metros del bar. En el bar aún no se observaron sellos de clausura de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, tampoco de la Fiscalía. Vecinos de otros locales describieron parte de lo que han observado de la operación del bar. No, hace poco alguien falleció creo, pero no supe bien cómo el dato, pero no fue como intoxicación, fue como más, es una cuestión de salud. Pero sí fue hace ratito. Baja el cocinero. Realmente hace 3, 4 años sí hubo algo allá arriba, pero fue familiar, no fue de clientes ni nada. Y paro cardíaco fulminante cayó y se acabó. Pero fue todo, es todo lo que te digo. Ya de fumigación, pues es raro que lo haga la gente. La Fiscalía a través de su área de comunicación especificaron que este hecho sigue bajo investigación para esclarecer la causa de muerte de la mujer. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.